Ay, estoy aburrida, ya se voy a hablarle a mi amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, estoy muy bien, gracias, ¿y tú? Ay, pues yo estoy un poco aburrida. Ay amiga, pues encontré un juego que se llama Roblox. ¿Qué tal si te lo instalas? Sí, ya me lo instalo ahora mismo. Wow, qué bonito avatar, voy a un juego. Hola, ¿quieres ser mi amiga? No sea, pobre Dios, ja, 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 ja. Qué malos son aquí. Oh, hola, ¿quieres ser mi amiga? Sí. Ok, te voy a meter a un grupo de amigos. Hola chicas. Hola Daniel. Hola amor. Voy a meter a una nueva en el grupo. Ok. Hola, soy nueva en el grupo. Hola, bienvenida. Gracias, amor, podemos hablar en privado. Ok. No la quiero en el grupo. ¿Y eso por qué? Porque es una pobretona. Ay, no seas así, ella es inocente. Ya regresamos. Oigan, y si hacemos fase reveal. Ok, empiezo yo. Qué hermoso eres, voy yo. Qué hermosa me toca. Qué bonita amiga, bueno me toca. Terminamos, estás muy pequeña. No. ¿Quieres ser mi nieve? Sí. Oye, me compraron 800 Robux. Excelente. Bueno, me voy a cambiar. ¿Cómo me veo? Bien. Bueno, me voy a jugar. Adiós. Adiós. Oh, qué bonito avatar. ¿Quieres ser mi amiga? No. ¿Y eso por qué? Yo soy la tocina que me agrediste. Soy la que te quito a Daniel Niña Castrosa. Tiene lanos. Adiós. Fui. Ciento de expresión. 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 Eh. Ah.